Buenas amantes del básquet, tenemos otro sorpresón después de lo de Lillard, llega esto, ahí lo tenéis, los Celtic se hacen con Drew Holiday a cambio de Rob, Rob William, Brogdon y dos primeras rondas, una con protección, vale, ese ha sido el traspaso, los Blazers siguen adquiriendo rondas después de la salida de Damian Lillard y Boston, bueno, ha hecho su trabajo, ha hecho lo que tenía que hacer, ha conseguido al Smart, bueno, al Smart que defiende también y que encima tiene muy bien, mucho mejor entonces de playmaker, mucho mejor tiro exterior y mucha más experiencia en la liga y mucha más calidad, así que es una mejora increíble para los Celtics que además cogen a un tío que ahora vendrá encorajinado por, porque Damian Lillard le ha quitado su puesto en su equipo campeón, así que es un, es una super victoria, algunos creen que se pierde demasiado juego exterior, o sea interior, perdón, pero yo creo que va a estar bien Boston porque ya lo estuvo el año pasado. Gracias. Gracias. Gracias.